¡Heyyyyyyyy! What's up guys? ¿Cómo están? El día de hoy les enseñé rapidísimo el nuevo evento para ganar más puntos de gloria por esta semana, así como la build perfecta para el mismo. Así como lo mencioné en el short de la semana pasada, los puntos de gloria los obtendremos por prácticamente jugar cualquier cosa, aunque serán muy poquitos, esto como parte del festival de los universos. Ahora bien, cada semana habrá un evento que nos entrega casi 300 puntos de gloria, el de esta semana es en las misiones expertas 5, 9 y 14, siendo esta última la mejor, ya que si la combinamos con el tutorial que hice para subir rápido a nivel 120, mataremos dos pájaros de un tiro, juntando experiencia, puntos de gloria e incluso cristales del reino de los demonios. Ahora mi build perfecta para esta misión consiste en una meditación para tener hasta 15 barras de ki, el ultra instinto o cualquier otra que amplifique el daño por ráfagas de ki, una carga de ki en caso de no llevar el ultra instinto y el kamehameha kayoken por 4, ya que es rápido y hace mucho daño, sumándole las 15 barras de ki, sac acabaremos en cuestión de segundos con cada uno de los enemigos, recibiendo así las recompensas que ya había mencionado. Sin más, espero este video les haya gustado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!